El personal de la prefectura Osona número 24, ODS Miroso. Coronel Gustavo Archandrade, tomo el mando de la repartición. Honores al señor Oficial Superior Interventor. La vista al centro, amigo Coronel. Repartición, atención. Buenas tardes, amigo Coronel. Coronel Gustavo Archandrade, tomo el mando de la repartición. Sonido número 24, signo de agro. Ahí está el frente. Escuadrón, dosis sonido. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Archandrade, soy coronel de Carabineros y hoy día asumo oficialmente la prefectura Osona número 24, con mucho orgullo. Bueno, yo entré a la institución en el año 1984. He desempeñado funciones operativas en la novena comisaría de independencia, en la diecinueve comisaría de providencia. Y además estuve comisario en la primera comisaría de Puerto Bana. También me especializé en el área de la criminalística, estuve como oficial pelito investigador. He realizado cursos en el país y en el extranjero relacionados con el área. Y mi última destinación fue jefe nacional de criminalística del Labocar, con sus secciones desde Iquique hasta Punta Arena. ¿Veremos esa experiencia a lo mejor puesta al servicio, sumando? Por supuesto. Y lo voy a reafirmar, voy a instruir en mi personal y voy a enchecar toda mi experiencia en pos del beneficio de la comunidad. ¿Qué antecedentes tiene Osonor? Dejé la mejor repartición del país y hoy día asumo la mejor repartición del país. Ok, muchas gracias. ¡Ganade! ¡Rey! ¡Escuadrón! ¡Meg! ¡Cabeza a la izquierda! ¡Meg! ¡Abarro! ¡No me descachan los oficiales!